Creo que es de... creo que es de su tanga Por favor, Jota, pasa por tu tanga La guía me pisó con sus botas de pitón Pero no siento dolor, no siento dolor La invité a bailar, la invité a cenar Pero me dijo que no, me dijo que no Yo solo voy con mis botas de pitón A ver conciertos de tantas de rock and roll No te cajules chaval, o te clavaré El tacón, el tacón, el tacón De mis botas de pitón María me pisó con sus botas de pitón Pero no siento dolor, no siento dolor La invité a bailar, la invité a cenar Pero me dijo que no, me dijo que no María del lago, arrasa en la tribuna Más allá, ella pasa y a nada será igual No te confundes chaval, o te clavará El tacón, el tacón, el tacón De sus botas de pitón El tacón, el tacón, el tacón De sus botas de pitón De sus botas de pitón Más allá, la invité a bailar, o te clavaré Más allá, ella pasa y a nada será igual Y está, la protagonista está aquí Y está viva